Hoy voy a reseñar Chromo Fire, el nuevo lanzamiento de Essica para ustedes. Entremos al tema, ¿cuándo? Ahora. Señores y señoritas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi canal. Mi nombre es Alejandro y me encanta tenerlos y tenerlas de vuelta. Hoy voy a estar reseñando para ustedes un nuevo lanzamiento de la casa de Essica y esto es Chromo Fire, que todos ustedes me estuvieron pidiendo en los últimos videos. Aquí lo tengo para ustedes, ya lo estudié, ya lo tengo clarísimo. Fue una fragancia que, primero, es un aroma muy sintético, segundo, no es un aroma muy complejo, entonces no me tomo mucho descifrarlo, digerirlo de la forma correcta. Es una fragancia súper comercial, sintética. Si les gustan fragancias sintéticas estilo Invictus, Eros, 212 VIP, Scandal Porom, de ese estilo, esto les va a gustar porque es de ese estilo, pero a muy bajo costo, entonces arranquemos con el aroma. Este perfume comienza con unas notas cítricos, a mí sí me hace como cítricos, pero como de cáscara, de limón, cáscara, de naranja, como cuando uno las oprime. Ese estilo de cítrico aromático también tiene un poco de jengibre. ¡Wow! Un poco no, mucho jengibre. Salvia, fresca, aromática, neroli, limpio. Y luego en el corazón, rico, porque tiene un poco de vainilla. Un poco, no es una fragancia hiper dulce, no, pero está la vainilla decorando todo esto cítrico, picante, especiado, aromático. Tiene ese toque de vainilla. Tiene muchísima haba tonka y caramelo. Eso sí se siente más el caramelo que la vainilla. Entonces, la salvia, los cítricos, el caramelo, el haba tonka, además tiene un poco de sándalo. Y ámbar de fondo. Este perfume, para mí, es como un poco de escándalo por Homme, sin ser tan dulce, más la parte fresca, especiada, ácida del inicio, con un poco del secado de Eros Flame. Como ese toque rico, madera, dulce, especias, aromático, ese estilo. Scandal Purum combinado con Eros Flame y sale Chromo Fire. Esta Chromo Fire es una fragancia que no es para el diario, no es para la oficina y no es para el gimnasio. No vayan a aturdir a la gente con esto en el gimnasio o en la oficina. No sean ese fastidio de persona, por favor. No. Ahora, para que sí es esta fragancia, pueden usarlo, si son joven, para el diario, en la universidad. Pocas atomizadas. Para salir de fiesta, para uso social, para asados, para eventos sociales llamativos. Para esto sí es esta fragancia. Atomizadas. Entonces, entre 8 y 10 atomizadas me va excelente de proyección y dura unas 7, 8 horas. Puede llegar a durar 9 o 10 si se lo aplican en la ropa. Va a durar hartísimo. Proyecta, sí, muy bien unas 2 horas y después con el calor vuelve y proyecta. Ahora, sí se puede usar en cualquier clima, pero no en clima cálido de día. Es para usar en clima cálido de noche, con aire acondicionado, con brisa, de fiestas, cosas por el estilo. En clima frío sí lo pueden usar día y noche. Ahora, con respecto a la casa de Essica. Es redundante si ya tienen Cromo Black, Magnetic Absolute y Magnat Select. Es una fragancia que va por ese estilo. Si les gustaron esas fragancias y quieren algo más de ese estilo de aromas, esto les va a gustar. Si ya tienen alguna de esas y no quieren redundar, no se las recomiendo. De todas formas, les voy a dejar los links para comprarla de forma oficial en la página oficial en Colombia, en la parte de la descripción, para que puedan conseguir este nuevo lanzamiento. Pero si tienen alguna de esas fragancias, piénsenlo antes de comprarla. Entonces, calificación final para este nuevo lanzamiento. Este perfume Cromo Fire de Essica se queda en este instante con un 7 sobre 10. Entonces, aclaro, dejando un punto por debajo con 6 sobre 10 a Cromo Black. O sea, Cromo Black baja de calificación por culpa de esta fragancia. Entonces, bueno, díganme. ¿La tienen? ¿La han probado? ¿Qué opinan de esta fragancia? ¿Les llama la atención? Ya saben que quedan los links para que la compren en la parte de la descripción y los comentarios. Y nos vemos en el próximo video, en la próxima reseña. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!